Hoy, viernes 2 de junio, estamos haciendo la apertura de la muestra de violencia de género, consumo problemático de sustancias, vulneración de derechos desde una perspectiva de derechos humanos. Este es un trabajo conjunto que llevó toda una articulación desde el momento del armado, de la muestra, hasta el día de hoy y después es un trabajo en conjunto que llevaremos de manera itinerante a toda la provincia junto con APASA. La muestra va a tratar sobre los distintos temas de la prevención de la violencia de género, la conceptualización de la violencia de género y atravesada por los consumos problemáticos de sustancia. La muestra va a estar hoy y la semana que viene en Viedma y después va a sucederse en Alto Valle, Valle Medio y Línea Sur y en el mes de noviembre la vamos a llevar a Zona Andina. Resta agregar que la recorrida también va a ser de manera conjunta con el equipo técnico y funcionarios de APASA. Resta agregar que la recorrida también va a ser de manera conjunta con el equipo técnico y funcionarios de APASA. Resta agregar que la recorrida también va a ser de manera conjunta con el equipo técnico y funcionarios de APASA.